Primer problema. España no tiene política exterior. La única política exterior de este país es el capricho de Sánchez. Cuando quiere hacer gestos electorales, hay política exterior. Gaza. Cuando quiere promocionar su imagen, hay política exterior. Ucrania. Cuando tiene que tapar sus miedos, hay política exterior. Sahara. Sahara. España no tiene política exterior. Ese es su primer problema. El segundo. España no tiene ministro de Asuntos Exteriores. Es usted un ministro sin personalidad. El ministro con el menor peso político que hemos conocido. Un ministro ramplón. Eso es usted. Un ministro ramplón. Y tercero. España no tiene política exterior. España tiene un ministro sin personalidad. Y además está atado de pies y manos en Venezuela porque no sabemos qué cosas.